Hay cifras, estadísticas y estudios que refieren que el derecho de acceso a la información todavía no se logra, digamos, posicionar en la agenda de la sociedad en general. De ahí la relevancia y la importancia de que hoy se pueda fortalecer nuevamente este Plan DAI. Como ustedes saben, desde inicios de este siglo, distintos organismos, ciudadanos, investigadores buscaron y han venido trabajando en empujar el conocimiento del derecho a saber cómo beneficiar a la sociedad en el utilizamiento de este derecho. Sin embargo, para poder fortalecer, digamos, este derecho que además es un instrumento llave para poder acceder a otros derechos, entre ellos el derecho a la justicia, el derecho a la salud, la libertad de expresión, el correcto uso de los recursos públicos y el combate a la corrupción, tiene que pasar por empoderar a la sociedad y por permitir que la gente pueda, con el uso de este derecho, no solamente tener bajo la lupa a todos los servidores públicos, sino exigir una mayor rendición de cuentas. Es ahí donde tenemos que participar y contribuir al debate público.